Música ¿Dónde es el viaje? ¿Dónde es el viaje? ¿Dónde es el viaje? Paracas, lima Paracas ¿Lima Paracas? ¿Esa es la voz? Hola, hola, vamos Vamos a Paracas Vamos René, vamos, vamos René Vamos, vamos Fin de semana largo Empieza bastante activo Con la gente activa del ciclismo No va a ser claro pez ¡Uff! ¡Qué team, qué team! Paracas Sí, sí, el aventurero crazy La aventura llama, siempre Claro pez Descansa Más allá todavía Por decir, se está Claro, está bien, está bien ¿Cómo va? ¿Cómo así se animaron a la aventura? Puta, porra Para salir de estrés Peplica Pero el tráfico está una cagada Uy, ¿verdad? Listo Suerte, suerte La aventura Vamos Chao, suerte, suerte ¡Oh, suerte, suerte! Pásenla bien Ahí está el hombre, no te quedas No te quedes No te quedes, no te quedes ¡Vamos, paracas, paracas! Yo me voy para el XO Tengo que hacer unas cositas ¡Vamos! Y bienvenidos al circuito XO de RIM Chainger Gracias a el club RIM Chainger Lógicamente Con el líder Roberto Que hizo una gran maravilla En este lugar Centro Recreacional de Entre Cuerdas Hizo un gran circuito Un circuito olímpico XO Así que Este es un lugar también Para hablar un poquito de Entre Cuerdas Es un lugar recreacional Donde hay piscinita Y un lugarcito pues Para estar ahí Tranquilito Y en relaja Relajo Y el día de la competencia Mejor pues Si vienes en familia Es una muy buena idea Piscinita Para el calor que hacen Perfecto Aquí vamos en el circuito XO Prácticamente fueron 3 kilómetros y medio de circuito De toda la ruta Son 3 kilómetros y medio Hay un par de saltos Grandes Allá en el drop ¿Drop? ¿Drop? Un drop Y la de aquí El mega salto acá También sería otro drop También sería otro drop Dos drops Que ya les voy a mostrar Y es opcional Y es opcional pues ¿No? Bueno En resumen Un circuito bastante exigente Con muchos saltos Espero que lo digan acá Ven mi gente ¿Cómo están? Los ruteros del valle Como le digan los ruteros del valle Con marca Con las arañones de guerra Con las arañones de guerra Y el circuito inicia aquí En esta parte recta Así que supongo que acaba de hacer la partida Y se pondrá acá un toldo magnífico Y es buena Mira Yo lo veo bacán Por el hecho de que es bastante ancho De aquí a acá Es bastante Bastante Mira, ¿Dónde estoy yo? Hay un montón de espacio Como para que la gente Digamos Se pueda colocar Posicionar bien Y agarrar posición Incluso antes de llegar a la curva Así que Tornado Acá hay un buen augurio Mucho viento Bueno Empecemos Listo Vamos a ir a un ritmo moderado Básicamente Para poder Conocer el lugar Y esta es una parte El comienzo como dije Es una parte Ancha Así que Tenemos un lado ancho Para poder Digamos Ganar posición Depende también del ciclista ¿No? Supongo que acá la gente Todo el mundo va a ir arrancado Cueteado Después de esta parte De esta parte ancha El camino Se va achicando Un poco Nomás Solamente un poquito más Después de esta parte Terminando esta subida Que fácilmente aquí Pueden andar Entre tres bicicletas Hasta cuatro Apretadamente Ok Nos pasamos a esta parte Que es Más delgada O sea De lo que es un poquito Más chiquito Ok Seguimos subiendo Esta es la parte Más explosiva Ok Vamos a aumentar La velocidad Para poder Avanzar Y hacer un poquito Más rápido Me había medido Mientras yo les Me había medido La Un par de Un par de subidas O sea Un par de segmentos Y lo había subido Más o menos A un ritmo De 23 por hora 24 por hora Más o menos 23, 24 promedio Lo que estaba subiendo Desde allá Desde la meta Hasta Más o menos Acá arriba Empezando ya El descenso Ok Eso es lo que Más o menos Yo he hecho Para poder Digamos Entrenando Digamos Lo que he hecho hoy día Más temprano O entrenar Esa parte Así que Entrenando segmentos Creo que me va a funcionar bien Y a ver Tú Si lo practicas Me encantaría saber Si es que Que tal te va Practicando segmento Por segmento Muy bien Sigamos Ya terminamos Toda la parte De las setas Y ahora Digamos Aquí Para mí Aquí En esta rampita De aquí Empieza la bajada Ok El descenso Tiene Peraltes Peraltes Vendrían a ser estos Ya les muestro Esto es un peralte Es decir Que la curva Hay algunas curvas Que O Giros Donde Tiene que ser El giro El giro Normal El giro No tienen esta parte de aquí Que estás viendo Esa parte de aquí Para que sirven estos peraltes Los peraltes sirven más que nada Para poder Digamos Hacer más rápidas las vueltas O sea El giro Sea más rápido Ok Sin perder mucha velocidad Que uno está ganando En la bajada de aquí Ok No va a perder mucha velocidad Y va a girar Tomando el peralte Pues no El peralte te ayuda a girar De manera más efectiva Que a diferencia Que si no hubiera La gente te apuesto Que estaría frenando Para poder agarrar bien El giro ¿Me entiendes? Para eso sirven los peraltes Y aquí Los peraltes En este circuito Son bastante Pero bastante amigables Para mí En mi opinión personal De corredor Es bastante amigable Bien amigable Así que yo creo Que está apto para todos Así que Continuemos pues ¿No? Mientras hacemos Ahora Antes de adelantar el video Quiero mostrarte Que estos saltitos De aquí Los primeros saltos O sea Prácticamente Todos hasta abajo Toditos Tienen esta particularidad Como una especie De olla Yo le digo Son saltos de olla Es decir Que apenas llega Por ejemplo La rampa de aquí La rampa Llega la rampa Te encuentras Con una Con una parte Digamos Una bajada En donde Existe un recibidor Es decir Que esta parte Chiquitita Minúscula Y es más Es muy minúscula Es chiquitita Así que No hay problema Es como si no estuviera Para hacerte sincero Es como si no estuviera Pero Se nota En relieve ¿No? Entonces Está el salto Está la olla Y está Este recibidor De aquí ¿Ok? Este hueco Yo lo digo Rampas de olla ¿Ok? Ya saben Entonces Prácticamente Todas tienen Son muy chiquitas Y digamos Si es que no Eres de tanto Saltar Yo te recomendaría Que lo dibujes ¿Ok? Primero practica Dibujándolo Como es dibujarla Es que tu rueda Pase por aquí Y así nomás Lo dibujas Nada más Haciendo manual ¿No? Lo dibujas Y ya Yo creo que esta es la zona Más importante ¿No? De la carrera ¿Ves? Ahí está la olla Y esto es dibujar Simplemente pasar por ahí Eso es dibujar Tomas el peralte De vuelta Vuelves a pasar O empiezas a tirar ¿No? Y empiezas a tirar El timón para arriba ¿Ok? Jalar 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 Ok Vamos Bueno Una vez terminamos Sigue una subida más Adicional Para mí La parte que ya hemos hecho Toda la que he explicado Es una de las partes Más divertidas De este lugar Ahora sigue Digamos La exigencia La resistencia ¿No? La calidad Del pedaleo De cada persona Así que Espero Que practiquen Bien su pedaleo Así que Recuerden la frase Cadencia Más No decadencia Subimos Esta parte Que es un poco Compleja Así ¿Ok? Hay huecos Como en el camino Como trazos De De Lo que era Una chacra ¿Ok? Se sube Es una subida Con más pendiente Pasas por Cerritos Muy bien Pasas por el otro Riachuelo Chiquitito Muy bien Zona de barro ¿Sabes qué? A mí me encantaría Que este Circuito O esta Una muy buena Par de este Circuito Sea barro Yo adoraría Si fuera barro De verdad Me encantaría Que fuese aquí Riachuelo Así como Alucinando un poquito De la Key Epic Uno de los Segmentos Era Subiendo por un Riachuelo Será alucinante Aquí Se presta Al de Roberto Al de El desvío Una idea Una idea Nada más Una idea A que se haga Sería alucinante Pero sigamos Esta parte Ya es la zona De piedras Camino de piedras Ok Tiramos Y acá viene Apenas un par De metros Sigue Una curva Y Camino de piedra Y a seguir El camino Así que Yo creería Que por estos Tiempos Estamos muy Favorecidos En el tema Del camino Por el hecho De que el camino Está Bastante Bastante Firme Y eran Muy Polvorientas De verdad En la actualidad Ahorita Está Bastante Firme El camino Como para Que nadie Se queje O para Que Llegues Un poquito Más limpio A menos Que no te Caigas Puentecito De madera Árbol Seco Costado De sequias Seguimos Y aquí Hay una parte Que también Debemos tomar En cuenta Después De la curva De las sequias Ok Acá Si me Pienso Agarrar Muy bien Porque Es una bajada Un poco Jodida Muy bien Esa parte Que acabamos De pasar Ok Es como Un escalón Es como Bajar Las escaleras Practiquense Que no están cerca De acá El circuito Practiquen Bajar escaleras Sobre todo Si tienen Escalones Un poquito Más altos De lo común Que puedes Encontrar Ok Practica Eso Yo creería Que eso Te serviría Bajar Esto También Tomando Un poco De referencia Para que Ustedes Tengan Digamos Ese Digamos Uno no puede Venir todos los días Aquí al circuito Pero Digamos Se pueden Dar ideas De que cosas Entrenar O que cosas Pueden ir Practicando Para Dándose cuenta De que hay En el circuito Peralte Peralte Ancho Amigable Como siempre Agarramos Peralte Seguimos Subiendo Ok Esta parte De aquí También Para Volver A la sequia Es Exigente Bastante Exigente Diría yo Así que Voy a tratar De agarrarme Bien Del timón Y No soltar La cámara Este Si Es Exigente Vamos A ir A ver A su madre Un promedio De 28 25 De pendiente Aquí baja Un poquito En 7 8 Y aquí Se viene La pendiente Alzar Un poco más Entre unos 15 A 20 De pendiente Ahí sigue Ahí sigue Esta parte Técnica Y acá No confundirse Creo que Por aquí Van los Promocionales Cortando El camino Y por aquí Van los Pros Categoría Pro O sea Los Slit Los Cadetes Creo Su 23 Que van Por acá Y los Promocionales Por acá Lo que son Otras Categorías Un poquito Que todavía Están Entrándose Aún más En las Competencias Divirtiéndose En las Competencias Experimentando Por aquí Más seguro Más corto Porque por acá Hay una Exigencia Tremenda Esta subidita Tiene bastante Pendiente Y de ahí Agarramos Como unas Setas Y donde va a haber Más pendiente Y vamos a bajar Por atrás Y ahí Va a haber una rampa Que les voy a mostrar Ahorita Vamos Como siempre Zona de polvo Aquí Firme Terreno firme Un poco de polvo Y vamos a ver Que hay Listo 18 El pendiente Para subir ahí Ahora se baja Hay una rampita Chiquitita Ok Si no puedes La dibujas Pero es mejor Saltarla Es bastante fácil No te vayas A confundir Bastante fácil Recuerda Mantener siempre El cambio Correcto No te vayas A confiar Hay algunos Que cuando están Bajando Ponen el cambio Más duro Yo creería Que es mejor Dependiendo del físico De cada uno O sea Depende siempre Del físico Como siempre Así que sigamos Poner un cambio Correcto Para poder Agarrar bien la curva Que es el pendiente A eso me refiero Pero sigamos 21 Independiente 20 No sé si se ve Voy a agarrarme bien De aquí No sé si se ve Pero bueno Ya está Estamos en la parte De arriba Del cerrito Casi arriba Hacemos esta bajadita Gózalo Gózalo Como debe ser Bajamos el hilo Así se me va La mano del timón Ya Aquí hay otro saltito Que les recomiendo Saltarla también Y aquí Hay una rampa nueva Para el que pueda hacerlo Lo hace Si no Se va por esta alternativa De aquí De dos lomitas Que puedes hacer Digamos Estas lomitas De aquí Donde yo estoy parado Ok Acá hay una lomita Así Ok Son dos Uno Dos Ok Uno Dos Te hacen Frenar Esa es la desventaja De irse por la alternativa Te hacen Frenar bastante Y aparte Subir esto De aquí Que digamos Es un poco Digamos Te desgasta Ahora Aquí Si uno baja También puede tomar Y agarrar La firme El camino firme Agarrar Subir Y saltar Esta olla Y llegar Al recibidor Acá Ok Cuantos metros Más o menos Es Si yo lo calculo Es más o menos Mi bicicleta Pues No Distancia Si iniciamos Claro Es casi toda mi bicicleta Un poquitito más Quizás Un poquitito más Que mi bicicleta Es este Y ya Llegando a casa Bueno Me diré Pero es un poquito Como mi bicicleta La distancia De mi bicicleta Pues no Toma la distancia De tu bicicleta Como referencia También La talla De mi bicicleta Es talla 17 Ok Ahí dice 17 No sé si se ve Ok Talla 17 Talla M Lógicamente Así que Continuamos El camino Ok Para los que Chapan Esto de aquí Muy bien Ahora Ahora tenemos Que bajar Este puentecito De madera Ya habiendo subido Ya A donde Así Cuidado Y aquí Yo Me suelto Todo el freno Para Tomar impulso Aquí Y aquí Pedalear Lo que resta Sigamos Sigamos Agarramos Agarramos De vuelta Las sequias Y Chapamos Curvas Esta es una curva Bastante Bastante Cerrada Bastante Cerrada Así que Aquí Hay que ir De frente ¿Para qué? Para chapar Esta bajada De aquí Que ya van A ver Bajada De piedras Muy bien Abremos un poco Esta bajada Es un ¿Cómo dice? Un rock Raider Rock Raider Rock Raider No sé No me acuerdo Pero Por ahí En los comentarios Ahí por favor Corríjame Por favor Es que yo no soy La RAE Ni siquiera La enciclopedia Del ciclismo Pues a veces Hay cosas Que no me acuerdo O que no sé Pero este Rock Raider Rock Raider No sé No me acuerdo Muy bien Esa es una bajada De rocas De puras piedras Rocas Como escalones Es como bajar escaleras Pues no Pero más chiquitas Ya Entonces Este Es este Digamos Aquí hay que lograr Digamos En realidad Ya para este Si hay que venir Uno tiene que venir Y lograr Encontrar La mejor línea Posible Y encontrar Digamos Bajar De manera De una manera Mucho mejor Pues no Con mejor performance Dependiendo Porque tú ya conoces Tu bicicleta Sabes en qué responde En qué responde Mejor En qué responde No tan bien Entonces tienes que ver Los pros y los contras Por lo pronto Yo Eh Mi suspensión Funcionó muy bien Aquí Eh Digamos Equilibrando el peso Entre adelante Y atrás Eh Logré hacer La bajada También pues ¿No? Junto con la cámara También Pucha madre Que también da miedo Espera Que con un dedito Estoy así Estoy así Mira Estoy así Pucha madre Grande Grande Esto es técnica 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 Con tec Como tecno Muy bien Por acá Se van los promocionales Que se evitan Estos saltos De aquí Y por aquí Los pros Ok Los pros Giran Y se van Hacia arriba La parte Toda la parte De arriba De vuelta Volvemos A las equias Por supuesto Habrá de ser Aquí Al team RIM Cheyenger Por realizar Este circuito Sus aspeciadores Como Atom Disarva Ralson O No me acuerdo Que es más Maxis Ok Que son las marcas Que están apoyando Esta carrera Ah y Squid Hay también Squid Que son Una de Una de Los líquidos Cadenas Que yo también Utilizo Subidita Aquí también Entre 15 Al 18 Por ciento De subida Muy bien Subamos En el costado De las equias Ya estamos Otra vez Volvemos A las equias Es muy 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 Parecido A los Senderos Que hay En Pachacamac En Cardal En Cardal Y Y Escalones De bajada En Cardal Y Mal paso Bueno Yo en mi caso Yo voy a tomar La alternativa Pero Pero Los que tienen Técnica Los que son más Pro Lógicamente Y sobre todo Los que son más Pro Están obligados A subir Aquí Hacer este salto Así que yo Todavía no me hago El salto Todavía no En un siguiente Capítulo En otro video Voy a practicar Los saltos más complejos Pues aquí Que sería este De aquí Y bueno Quizás el otro Que le sigue Pues no Yo en mi caso Voy a tomar La alternativa Porque de repente Quizás también Es bueno practicarla Siempre también La alternativa Porque quizás Posiblemente Te puedas encontrar Con un Como se dice Un cuello De botella Aquí Y ya no te da Como tiempo De agarrar velocidad Para la rampa Entonces es mejor Te lanzas para acá Y practicar La alternativa Lo más rápido Que puedas Te ayudaría mucho Ayudaría mucho Digamos En que No se me vaya Muy lejos Aunque Para hacerte franco Es mejor Hacer el salto De aquí La rampa De aquí Porque te ahorraría Mucho espacio Irías todavía Con más velocidad Y bueno La harías mejor O sea En realidad Si sería mejor Es mejor Irse por acá Porque ahorro Distancia Y voy más rápido Picar en la siguiente Vamos Continuemos Vamos con la Alternativa Hasta aquí vamos Hasta aquí Ya vamos Dos kilómetros Seis siete Y ya vamos Haciendo otra vez Zetas No las Zetas Del comienzo Pero son otras Zetas Más anchas Ok Por ejemplo Mira Te quiero explicar algo Aquí por ejemplo Yo he frenado Un poco Porque este Es un giro Sin peralte Efectiva Pero sigamos Sigamos Antes que se acabe La batería Terminemos La ruta Vamos Vamos Seguimos Por aquí Seguimos Otras Zetas Más Pero unas Zetas Ya un poco Más Amplias Con más técnica Ok Este es otro giro Sin peralte No tiene peralte Este giro Así que Atentos A Uno A veces es bueno Tocar un poquitito El freno Para poder Agarrar con mejor precisión Esa parte Y aquí sigue Esta curvita Con los pajaritos Por ahí Gritando Y ladrando Ladrando ¿Cómo se le diría Algo que ellos griten Piupiando Basta Basta Vamos Entonces seguimos Avanzamos Ya estamos terminando Antes que se acabe La batería Vamos Vamos Dura Dura Batería Vamos Un poco de agüita Siempre Higratándose Alamichio El agua está caliente Un poquito tibio Hay unos saltos También saltos con olla Estas si son muy saltables Muy buenas Y acá Yo diría que este es el salto De la máxima Este es la máxima El salto máxima Yo lo bautizo Como la máxima Este es el salto máxima El salto se llama máxima Plá Ven Ahí Mira Bautizado Lo bautizamos Como la máxima Y ya está bautizado Continuemos Porque ya no falta nada ¿Ok? Ya va a 3.2 De vuelta A ver Vamos a ver si se nota No sé si se nota Pero bueno Y ya Continuemos Prógicamente Que por ahí Es más rápido ¿No? Vas con velocidad Pero por aquí Al costado También Igual Creo que también Se va con más velocidad Igual Con igual de velocidad ¿No? Claro que es más abierto Y Y claro Bueno Claro El camino se alarga un poco ¿No? Bueno Y hasta aquí Yo creería Que ya termina la vuelta Al circuito Entre cuerdas 3 kilómetros 4 Más o menos Muy bien Espero que les haya servido Todo lo que hablé Y ojalá Lo puedan compartir Porque mi voz También se cansa Y por favor Disfruten Sus rutas Y entrenen Si es que van a competir Pues no Siempre entrenen La conciencia Así que ya sabes Vamos Oye Yo creo que Vamos a meter A la piscina Vamos ¿Tú qué crees? Claro Gracias